Hola, hola, todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video sobre mi país natal, Lituania. En este video quiero tocar un tema que estoy segura que nunca he tocado porque luego me hago bolas y ya no recuerdo si hablé sobre algo. Obviamente ya son varios anitos de hablar sobre Lituania, pero sé que nunca he hablado sobre el ballet o los bailarines de ballet, así que he hablado sobre los pintores, los cantantes, los deportistas, digamos así un poquito, bueno, el tema del deporte, digamos así, pero el ballet nunca he tocado este tema, ¿no? Y dije, ¿cómo lo abarco? Y bueno, entonces decidí que en este video voy a hablar sobre algunos bailarines más famosos, digamos que de Lituania independiente, o sea, a partir de que Lituania se independizó, así que si les gustaría escuchar algunos nombres, ver obviamente sus fotitos, pues quédense a ver este video. Y bueno, no sé ustedes, no sé si les gusta el ballet, posiblemente alguien de ustedes sí sea muy fan del ballet, no sé cómo se haga la cuestión del ballet, digamos que en sus países o en el lugar donde viven, pero siento que en muchos países europeos, el teatro, incluyendo el ballet, sí es como muy, no sé, forma parte, por así decirlo, del arte, no sé cómo llamarlo, digamos así, mucha gente disfruta ir al teatro a ver un ballet, digamos así, una obra que tenga que ver con ballet, porque hay obras obviamente que son de ópera, por ejemplo. De hecho, podría ser otro tema que tocar aquí, aunque he hablado sobre los cantantes, pero no he hecho un video como por separado de cantantes de ópera. Miren, hacen ideas. Y este, entonces, no sé cómo sería, o sea, cómo es la cuestión en otros países, pero siento que en muchos países de Europa sí, el ballet es bastante importante, digamos así. Y pues espero que, bueno, ustedes sean fans también y que les guste, obviamente, el ballet. Cuando yo vivía en Lituania, solía ir al teatro nacional de ópera y ballet, así se llama, y este, a ver de repente, pues, alguna obra de ballet, digamos así, o sea, o donde bailen ballet, digamos así. Y pues por eso, no sé, decidí tocar este tema. Y no quiero que sea un video muy, muy largo, así que escogí solamente tres nombres para este video. De hecho, la idea de este video me nació al ver un artículo sobre uno de esos bailarines, digamos así, que, pues, era una entrevista y, de hecho, será la primera bailarina de ballet que voy a mencionar en este video y se llama Agle Spokajte. Agle Spokajte. Les pongo su nombre en la pantalla para que sepan cómo se escribe y este y, obviamente, una que otra foto. Y dije, bueno, pues, gracias por la idea, ¿verdad? Y entonces, bueno, ella nació en 1971 en Vilnius y se graduó de la... del Departamento de Ballet de la Escuela Nacional de Arte de nombre Micaloius Constantinés Chirilones. Se graduó en 1989. Esta escuela se la he mencionado en... al menos en un video así, pero siento que en más videos también igual y en el de los pintores, no estoy segura, pero, este, porque es una escuela muy importante, digamos que de arte, porque digo de arte, porque no solamente es ballet, sino es pintura, creo que, y también música, lo que dan, digamos así. Es una escuela como normal, pero tienen ese enfoque artístico, por así decirlo. O sea, aparte de las matemáticas o el lituano o el inglés, estudian otras, o sea, otra cosa que es arte. Y bueno, entonces, y después de, pues, terminar esa escuela en 1989, ella se convirtió en solista de ballet del teatro que les acabo de mencionar. Igual les ponga la foto del teatro, el Teatro Nacional de Ópera y Ballet. Y, pues, ella en ese teatro creó, pues, varios papeles, obviamente, pues, destacables, por así decirlo, o importantes. Por ejemplo, participó en las obras como Giselle, este, en papel de Giselle, digamos así, también como Julieta en Julieta y Romeo y Julieta, también como Aurora en La Bella Durmiente, Mari en La Cascanueces, bueno, Mari así en lituano, no sé si en español lo pongan así. Luego, como Carmen en Carmen, como Marina en Sorba el Griego, como algunos de los nombres que, digamos que mencionar, si encuentro fotos de esas obras, o sea, donde ella baila, pues, se las pongo en la pantalla, aunque luego es como medio complicado encontrar fotos del teatro, porque uno no puede tomar fotos, está prohibido. Y no sé si, pues, el personal tome fotos, o sea, si de repente uno encuentra fotos, pero como exactas, así, precisas, las que necesite, o sea, no sé si las pueda encontrar, pero en la que pueda, digamos así. Luego, también, ella trabajó en varios papeles, digamos así, en otros lugares, por ejemplo, en el teatro de ópera y ballet de Tiflis, que es la capital de Georgia, o Georgia, no sé como lo digan ustedes, también en el teatro, en la ópera nacional de Letonia, y la compañía de ballet nacional de Finlandia, realizó varias giras por diferentes países, bueno, incluyendo nuestro vecino, que es Letonia, Georgia, el país que acabo de mencionar, Francia, Estados Unidos, Grecia, Alemania, Holanda, República Checa, Hungría, España, Egipto, Polonia, o sea, ha viajado mucho, digamos así, siendo bailarina. Luego, en el 2009, ella fundó junto con otra bailarina, pero no es bailarina de ballet, sino en Lituania, no sé si existe en español este término, digo, no me sé todas las palabras y los términos en español, obviamente, pero es de danza deportiva, y pues ellas fundaron la Escuela de Ballet English Pokaite, o de nombre English Pokaite, y Kristina Slesoraitene, que es la otra bailarina, y desde el año 2011, o sea, dos años después, esa escuela es solamente de nombre de Escuela de Ballet English Pokaite, y ella es la directora de arte de esa escuela, y pues como último dato, digamos así, a partir yo entiendo que a partir de esa fecha, o más o menos esas fechas, en diciembre del año 2011, ella se casó en Boston, Estados Unidos, con un científico y fotógrafo lituano, o de origen, tal vez, lituano, porque tiene nombre lituano, y pues la entrevista que le hicieron, este, no la leí en el momento, pero ahí decía que ella vive en Estados Unidos, entonces, no estoy segura si ya lleva, ¿qué?, 13 años en Estados Unidos, o se mudó un poquito, digamos que después, pero básicamente ya no baila, al menos en Lituania, así que no la podrán ver, al menos que la inviten, tal vez, no sé, también, este, yo no sé mucho sobre los bailarines de ballet, pero supongo que, de repente, la edad puede, puede ser un obstáculo, o una condición física, obviamente, también. Pasemos a otro bailarín, en este caso, de ballet muy famoso, conocido en Lituania, y bueno, también pienso que en los países donde, pues, él también ha bailado, digamos así, y yo diría que, bueno, sí, en la Lituania independiente es el más famoso, para, o sea, en mi opinión, digamos así, y se llama Nery Yushka, yo lo recuerdo de hace mínimo como 20 años, digamos así, él nació en 1976 en Telshei, que es una capital, pues, más o menos al norte de Lituania, y bueno, es, él se graduó de la escuela, la misma Escuela Nacional de Artes, de nombre Micanos Constantinos Chulones, también del Departamento de Ballet, en el año 1994, igual, y a partir de ese año empecé a escuchar su nombre, no sé, pero por ahí, digo, hace mucho que es, digamos, que suena su nombre, vaya, o sea, últimamente tal vez menos, pero bueno, y este, y entonces desde ese mismo año, él, o sea, 30 años ya, él baila también en el Teatro Nacional de Ópera y Ballet, pues es, sí, yo creo que el teatro principal donde puedes bailar, o pretendes, o no sé, quieres bailar, digamos que en Lituania, incluso, pues yo desconozco otros lugares, obviamente hay teatros, pero para bailar ballet, o donde se baile ballet, la verdad es que no, no conozco ninguno otro, pero bueno, puede ser falta de, de mi conocimiento, digamos así, y este, él es el, bueno, así encontré que se llama en español, si ustedes saben más sobre el ballet, me dirán si es correcto, pero director de ballet, aunque Lituano, se llama como bailarín principal, digamos así, de, de ese teatro, y uno de los solistas más famosos de la historia, por eso digo, como que, siento que en cuanto a los hombres, es como que, casi que el único que más he escuchado, digo, casi que, porque pues habrá más, a lo mejor a los que no recuerde, pero es como el más destacable, por así decirlo, y pues es más que nada conocido por sus papeles románticos, digamos así, él también ha realizado muchas giras, este, por muchos lugares, como Estados Unidos, Francia, Alemania, Austria, Holanda, Dinamarca, Gran Bretaña, Italia, España, Grecia, Egipto, Brasil, Uruguay, Argentina, etcétera, etcétera, Venezuela, a ver, igual y alguno de ustedes lo vieron por ahí, digamos así, China, Japón también, y pues algunos de sus papeles son de, este, por ejemplo, en Don Quijote, creo que es Basilio sería en español, también en La Bella Durmiente, también hizo su papel, también salió en, o bueno, participó en el Lago de los Cisnes, en el Cascanueces, Romeo y Julieta, Giselle, Sorba el Griego, son algunos de sus papeles, igual y también se los ponga en la pantalla, y si encuentro pues alguna foto, obviamente la verán también. Y bueno, la última bailarina de este video sí será otra mujer, y aunque no es de origen lituano, yo creo que ahora ya en este punto del partido, como dicen, es más que lituana, digamos así, porque vive en Lituania desde hace mucho tiempo, y es, obviamente, ya la consideramos como nuestra bailarina, digamos así, y no es que sea otra, las más famosas, pero tal vez lo curioso de ella es justo eso, que se mudó desde su país, por querer bailar ballet, y porque vio a la primera bailarina que les mencioné en este video, a English Pokaiti, y le nacieron, digamos que ganas de aprender a bailar ballet, por eso decidí mencionársela aquí, y se llama Miki Hamanaka Polauskas, Polauskas es su apellido de esposo, digamos así, o sea, de casada, digamos así, pero bueno, su nombre de nacimiento es Miki Hamanaka, ella nació en Hiroshima, en Japón, en 1978, y pues también es una primera bailarina, digamos así, una de varias, digamos así, primeras bailarinas del mismo Teatro Nacional de Ópera y Ballet de Lituania, y pues estuve leyendo que ella creció en Osaka y Tokio, y como les acabo de decir, ella vio en otra ciudad que se llama Nago, o Nago tal vez en japonés, en un concurso de ballet, vio a bailar a English Pokaiti, y digamos que quedó como fascinada con ella, supongo, no sé, tal vez con sus técnicas, o le gustaba, también voy a suponer que el ballet en general, porque me puedo quedar fascinada con cualquier cosa, y no necesariamente voy a tener como ese don o la posibilidad de ejercer o hacer lo mismo, ¿no? Entonces, este, digamos que se inspiró, vaya, digamos, y en 1996 ella se graduó del Instituto Ruso de Ballet de Tokio, y dos años después, o un año y medio tal vez, en 1998, ella llegó a Vilnius, que es la capital de Lituania, para estudiar de nuevo ballet con Jonas Katakinas, creo, sería en lituano, es que luego, este, tengo mis traducciones al español para que sea más, ya, fácil de, de hablar, para no tener que estar traduciendo, ¿verdad? Y entonces, este, en el mismo teatro de ópera y ballet donde ella, pues, trabaja, sigue trabajando, digamos así, conoció a su esposo, que es otro bailarín de ballet, y pude haberlo mencionado, obviamente, y hablado de él aquí, pero bueno, solamente le hacemos la mención honorable, que se llama Aurimas Paulowskas, y pues, desde el año 1998, ella es solista de la teatro, solista de ballet del Teatro Nacional de Ópera y Ballet de Lituania, y desde el año 2004, es primera bailarina del mismo teatro, y ese título de la primera bailarina, estoy leyendo, se le otorgó por el papel de Odette y Odilia en el ballet El Lago de los Cisnes, también como los primeros dos bailarines de ballet, ella ha realizado varias giras, o sea, por diferentes países, como Gran Bretaña, Canadá, Francia, Italia, España, Grecia, Egipto, Dinamarca, Holanda, Letonia, Tehuana, Polonia, etcétera, etcétera, y pues, algunos de sus papeles destacables, pues, es Odette y Odilia en el Lago de los Cisnes, también Aurora y Princesa Florina en La Bella Durmente, María Colombina en el Cascanueces, Giselle en Giselle, Ana en el Danubio Azul, también Ana Karenina, y algunos otros en el de Ana, o sea, en el ballet Ana Karenina, y ahora estoy hasta pensando, digo, yo cuando vivía en Lituania, no digo que iba cada semana a ver una obra, ya sea de ópera o de ballet, pero sí, o sea, sí fui varias veces, muchas veces, digamos así, igual y pues, vi a alguno de ellos, digamos de esos tres bailarines a bailar, y pues ni cuenta medio, o sea, no recuerdo, a lo mejor en este punto ya, porque fue hace mucho que, o sea, fui la última vez a Lituania a ver un ballet, digamos así, fui al teatro la última vez que fui, pero no a ver el ballet, o algún ballet, obra de ballet, digamos así, entonces igual y pues sí, alguno de ellos llegué a ver alguna vez, ya pues nunca lo sabré, porque no lo recuerdo, pero bueno, estos son algunos de los hombres, bueno, tres nombres de los bailarines de ballet, digamos que más destacables, o más conocidos, reconocidos de Lituania independiente. Y pues nada, hasta aquí este videíto artístico, por así decirlo, sobre algunos de los bailarines de Lituania, bailarines de ballet, famosos, reconocidos, conocidos, que han viajado por muchos países, y a lo mejor ustedes los llegaron a ver en algún lado, ya sea en su país, o en algún otro país, no sé, en Bretaña o Alemania, si viven en Alemania, por ejemplo, o en Estados Unidos, porque no, no he visto o no vi que alguno de ellos se visitaran México, pero bueno, nunca digas nunca, a lo mejor, y en algún momento alguien decida venir aquí, no sé, a dar, a mostrarnos, a enseñarnos una obra de ballet, por así decirlo, el cascanueces, por ejemplo, ¿por qué no? Para la Navidad, ¿verdad? Y pues déjenme saber si ustedes conocían alguno de esos nombres, si sabían en general algo sobre el ballet en Lituania, si sabían que sí bailábamos ballet, o que sí se baila ballet en Lituania, digamos así, pues a lo que ustedes gusten, compartirlo, sus conocimientos, digamos así, o algo que les haya sorprendido, tal vez, no sé, alguna también petición que quieran compartirme, todo lo pueden dejar en los comentarios, o hacerlo en los comentarios, nada, por favor, denle me gusta a este video para que, pues, se supone que llega a más gente aquí en YouTube, ya con esto, también suscríbanse, este es su canal, compartan este video con la gente que esté buscando información sobre mi país, Lituania, o bueno, sobre la parte artística de Lituania, tal vez, sobre el ballet, en este caso, tal vez, busquen bailarines, famosos, digamos así, tal vez, sea alguien, pues, no sé, tenga esa fascinación por el ballet, sea muy fan del ballet, ¿por qué no? Y puede que también, pues, le interese mi país, pues, puede interesarle este video, y nada, pues, se me cuidan muchísimo, les mando muchos, muchos besos y abrazos, y nos vemos en un próximo video. Bye, bye!